Para la protección de los recursos naturales del Distrito de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, miembros de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales con Aderna mantuvieron una reunión con ciudadanas quienes presentaron un proyecto de complejo turístico. La intención con este proyecto es la de poder proteger el recurso natural que se encuentra en la propiedad que yo estoy realizando mi proyecto. Que consta de un banco de arena que hace unos días se había vaciado en su totalidad generando un impacto muy fuerte en lo que es la destrucción ecológica del lugar. Por lo tanto mi proyecto toma más peso en importancia también para poder proteger el lugar en sí, hacer un proyecto de conciliación social y a la par la protección de estos recursos naturales que son bastante importantes en nuestro país. Gracias por ver el video.